¿Qué es la comunicación de la ubicuidad? Yo tenía clarísimo que hoy día la comunicación pasa por la ubicuidad y para ser ubicuos necesitamos una serie de herramientas, lógicamente como una empresa digitalizada. Las herramientas básicas tienen que ser un correo corporativo, un calendario común, una manera de comunicarnos rápida y eficaz e inmediata, por supuesto con alta velocidad porque mandamos fotos y vídeos, lógicamente que es comunicación, conectados a las redes sociales permanentemente y con información continua. Las tres personas que trabajan en mi equipo, porque somos una micro, a las tres personas cuando han empezado a trabajar conmigo yo les he dicho principio de libertad, principio de responsabilidad. Me lo inculcaron mis padres y desde luego tiene muchísimo que ver con la digitalización hoy día porque tú puedes estar en cualquier lugar siempre localizado y siempre haciendo tu trabajo sin ningún tipo de problema. Al final, hoy en día pensar en trabajar solamente en oficina es muy difícil. Es más, aquí cuando llegas y hay alguien es una sorpresa porque no sabes si va a estar o no va a estar. Puede tener una reunión con un cliente, puede trabajar desde casa y al final yo creo que la tecnología lo que te da es esa libertad de poder moverte y sin embargo sentir que estás en la oficina. Ya sea ver dónde están tus compañeros a través del calendario, saber qué tienen en la reunión, en tal sitio o en tal otro. Nosotros hacemos bastante teletrabajo y entonces es mucho más fácil hacer una reunión cuando estás teletrabajando desde casa o estás en cliente trabajando, el poder reunirnos entre nosotros y comentar cosas por el Hangouts o bien con un cliente que también tiene acceso a la herramienta. Tenemos clientes, por ejemplo, que están en Israel y tenemos con ellos una gestión diaria sin necesidad de viajar para resolver asuntos o tener reuniones, simplemente a través de herramientas como Hangouts o compartir documentos con ellos, la relación es muy fluida a un coste minúsculo. A lo que sacamos más partido de G Suite Business, al final, aparte de todo el completo, porque es verdad que te da un servicio que sobre todo lo que te ofrece es seguridad a la hora de tener tus datos allí, es la nube. Porque no hay versiones, porque siempre es, editas sobre el anterior, puedes ver los cambios que ha hecho la otra persona, si alguien ha metido mano al documento, tú lo ves, porque se queda todo registrado. Además, esa facilidad de poder guardar ahí todos los archivos sin que te estén pesando en el ordenador y puedas utilizarlos en cualquier dispositivo, pues es súper útil. Enseguida puedes acceder a un repositorio en la nube para buscar la información que necesita, para pedírsela al cliente si es que no la tiene, si necesitas enviar fotografías, si necesitas enviar vídeo, lo que te da esa rapidez. No tenemos un arroba gmail.es o .com, sino que tenemos nuestro propio dominio, que todos los correos son arroba mrcomunicacion.es, que da una imagen mucho más profesional. Luego hay otra cosa fundamental, que es la eficacia, el ahorro de tiempo y de dinero, lógicamente. El tiempo es una cosa facilísima de comprender, porque todo lo que te ahorras en traslados, pues te lo estás ahorrando de tiempo. Y luego, bueno, pues económicamente son herramientas muy potentes que ayudan muchísimo cuando tú empiezas a crear una empresa. Al final, somos una empresa de comunicación y la propia definición, lo dice, ¿no? Es comunicación continua. Yo creo que todo el paquete de G Suite es comunicación continua en todo momento y con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!